¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Jesús Romero y mandala haciendo ruido por la parte de Wulan, California. Como podemos ver en la parte de enfrente tenemos instaladas perillas transparentes con iluminación LED en color azul. De igual manera en la parte de abajo tenemos instalado un ventilador con iluminación LED azul, esto para hacer juego con la iluminación original en color azul del radio. En la parte de arriba tenemos instalada una caja de llamadores con 5 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y una presentación personalizada para nuestro compa 1028 El Viejón. Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. El llamador número 3. Este es el llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 5. Este es el llamador de entrada número 5. Y esta es la presentación personalizada. Ahí tenemos 5 llamadores de entrada y una presentación personalizada. Ahora vamos a escuchar la música de fondo y esta es la música de fondo número 1. Recordemos que tenemos el control de volumen de la caja en el centro de la caja. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Y esta es la música de fondo número 4. Esas son las 4 músicas de fondo, los 5 llamadores de entrada y la presentación personalizada de nuestro compa 1028 El Viejón. Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mister XCV Shop y nos vemos la próxima.